¿Cuándo comienzan las clases cada provincia argentina? Faltan apenas dos semanas para que los alumnos de escuelas primarias y secundarias en todo el país comiencen el nuevo ciclo lectivo 2023. Las clases este año tendrán la particularidad que finalizarán en diciembre para los niveles iniciales, primario y secundario. Este año, las clases para la Argentina tendrán su inicio entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. De acuerdo a cada provincia o jurisdicción que corresponda. Pero no hay establecido a nivel nacional un día de inicio del ciclo lectivo. En este caso es regido por las autoridades de cada provincia. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ejemplo. El comienzo es el 27 de febrero, mientras que en Jeve Grande A es el 1 de marzo. En Provincia de Buenos Aires el ciclo escolar 2023 será a esperar algunos días más comenzando el 1 de marzo y finalizando el 26 de diciembre. Para los niveles inicial, primaria y secundaria, y garantizando un total de 190 días de clases de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal de Educación. En tanto, el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio. En cuanto a la educación superior, tendrá actividad educativa entre el 13 de marzo y el 24 de noviembre. Y los jardines maternales iniciarán el ciclo el 1 de febrero y lo culminarán el 29 de diciembre. Los niños a partir de los 6 años para transitar la educación primaria, de 7 años de duración en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán sus clases a partir del lunes 27 de febrero. Tanto en instituciones privadas como estatales. Aquellos alumnos en el nivel inicial y el primario, comenzarán sus clases el lunes 27 de febrero. Tanto para escuelas privadas o estatales, según lo establecido en la Agenda Oficial del Ministerio Porteño. Sin embargo, los estudiantes de primer año del nivel secundario comenzarán con el trayecto de articulación entre primaria y secundaria, el cual será el 7 de febrero. Aquellas provincias que arrancarán con el ciclo lectivo 2023 a partir del 27 de febrero serán Corrientes, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. La única provincia que dará inicio al ciclo lectivo 2023, el día jueves 2 de marzo. Será la provincia de La Rioja, quien permitirá el retorno y el comienzo a clases en todas sus escuelas primarias y secundarias.